Mi mamá está trabajando en su computadora. Papá cocinó su papá para el almuerzo. Papá, ¿puedo ir a mi mamá trabajando en su computadora? Sí, mientras no la molesten. ¿Qué hacer hoy? Gracias, papá. Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer. Mami, ¿podemos sentarnos en tus pernas y verte a trabajar? Vale, yo sabía que tenía otro nombre. ¿Mi personalidad? Reino Unido me da las Malvinas. No. Voy a hacer que las comidas sean países. Wow, sea la hamburguesa, es un país ahora, hola. Soy España y soy tu país principal. Taco la pende, ¿sí? De verdad, no creo que el pan se dice. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.